Hay 8 visibles excesos a la frente, 2 a la frente, 4 a la frente y 4 a la venta. Todos los excesos son claros. En caso de emergencia, ve a la siguiente y seguire a las distracciones. Si necesariamente, un sistema de emergencia, el sistema de emergencia va a llevar a estos excesos. Esa es la peor. ¿Y se refiere a ahí abajo? Unos momentos después. Tres pelotillas. Un video para uno solo. La video reacción más larga del mundo. Y encima... Seis horas después. Ahora sí, estamos a punto de despegar. El avión va a empezar a tomar velocidad. Nosotros vamos a llegar a 80 millas por hora. Para dejar el tiempo. Como el de Loria. Le voy al punto de despegar. No, no, no. Ya, sí. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahora sí, por fin, después de tres intentos, vamos a ver la reacción mía del despegue. De una vez. El antiguo narrador se ha llegado. Y ya está. ¡Bienvenidos a la ciudad de Santiago de Chile! Por fin llegamos a Chile, después de 48 mil millones de horas llegamos a Chile. ¡La weá! Wow, esta es la primera noche que pasamos en Santiago de Chile. La verdad que es muy hermoso, muy hermoso, sobre todo de noche acá en la plaza de Arma. Tienen una jaura, bueno, abrido y ese... Es una bonita vista y tiene mucho para conocer. La verdad que lo pudieron conocer ustedes también. Que bien. Y ahora seguimos, estamos en el primer día de lo que es la competencia del torneo Panamericano de Chile 2018. Hoy son formas y mañana va a ser combate, así que eso va a estar muy cool. Estamos representando a una parte de Argentina porque hay más o menos como 60 personas que vienen a competir de parte de Argentina. Así que estamos esperando a nuestro turno de rendir cada uno del equipo de la Escuela Chuzot. Este es Abuel, esperemos ganar y hacer lo mejor posible para poder llevarnos en un torneo. Y terminamos por fin este primer día de competencia. Mañana va a ser el último día de esta competencia y vamos a ver los trofeos que son muy, pero muy buenos. La verdad es que yo robaría uno. Varias bromas malas después. Buenos días amigos, comenzamos el día viajando en el metro de Chile. Y lo importante de todo esto es saber mirar los carteles sin perderse. Si no saben leer hay que preguntar a las personas a dónde queremos ir. Porque te puede pasar como a nosotros un día que te pierdas tu pase de estación. Entonces lo más conveniente es preguntar por las dudas y no equivocarse. Y por fin llegamos a la estación del bus. Recién venimos del metro y ahora estoy con mi amigo Gaby. Que estamos yendo a Playa del Tivo. Tarda como dos viajes. Como dos viajes. Como dos viajes. Como dos viajes. La concha. La hice a mentirar. No hay buen. Que tarda como dos horas el viaje. Así que mejor hacemos una teleexportación. Gaby y aparecemos directamente en el bus. En 3, 2, 1. Bueno, ahora sí por fin estamos en el bus. Estamos yendo a Playa del Tavo. Como había dicho. Ya me estoy olvidando de este año mal. Estamos acá acompañados también de unos amigos. Que se están escondiendo porque son tímidos. No les gusta la cámara. Pero ellos también nos acompañaron en esta competencia. Que por suerte fue muy buena. Porque tenemos medallas. Llevamos distintas medallas en las categorías de combate. Colores y en danes. Que es taekwondo tradicional. Bueno, como decíamos. Más que conforme con el desempeño del grupo. Vamos a ver. Cortá. Edita. Más que conforme con el desempeño del grupo. Nuestro primer torneo. Salimos bastante bien. Muchas cosas para mejorar. Pero llegamos para adelante. Gracias, Mauricio. Gracias al subsidio de Mauricio. Pudimos llegar. No te olvides de Gre. No, no. Subió el vuelo del avión. Fue el único que no subí. Y acá tenemos a el campeón. Cinturón negro segundo Dan. Cinturón negro segundo Dan se llevó la medalla de oro. Palabras sin declaración. Muy contento con el grupo, con el desempeño. Y lo dejo que juega y pasa que no tengo palabras. Y si no es timide, miro para el palo. Te faltó un título que hoy él se convirtió en ser... Se recibió de cebador de mate. Así que ahora es un cebador de mate profesional. Y también hay que decir que comió mucho. Es por eso que salió campeón. Así que chicos, recuerden que el desayuno más importante del día es... Que la comida más importante del día es el desayuno. Nos vemos con unas tomas artísticas en 3... En 3, 2, 1... Y bueno, ahora sí, ya estamos a punto de llegar al Tabito, que es donde realmente teníamos que ir. Y estamos acá con nuestro amigo Sergio otra vez. Que está muy concentrado, mira Sergio. ¿Me estás grabando? Sí, te estoy grabando. Otra vez. Yo no autorice que pongan mi cara ahí. Quiero que la distorsionen. Está bien, la vamos a distorsionar. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No hay por qué. No hay por qué. Sexy, atrevido. Es un tolorazo. Estás cansado, ¿no? Sí. Estás ganando guita conmigo. Estás ganando guita. Te voy a pedir realidad, derecho a autor, ¿eh? Eh, eh, eh. Destorcioná, destorcioná. No quiero que me vean. Destorcioná la cara, la cara. Está bien. Yo tampoco autorice que... No, tengo familia. Quiero que la distorsionen de nuevo. Ahí está, te saco de foco, mira. Bueno. Gracias, gracias. Más fácil, más rápido. Sur, eh, ¿de aquel lado estás lo... ¿Me estás filmando? Sí. ¿Es el Pacífico, de aquel lado, allá, detrás de la otra cordillera? No, de la única cordillera estaría el Atlántico. Sí. En el medio, se paran los mares. Y está el canal de Biblia, el bar... No sé, no me acuerdo mucho, porque yo estoy en el final del semontario, pero no me acuerdo mucho. Pero creo que divide. Atlántico-Pacífico. Sí, creo que es el Pacífico. Es, creo que es un poco más limpio que el Atlántico. He visto las aguas más transparentes. Y he visto peces, incluso. Y he visto algunas sirenas muy interesantes. Eso es lo que nos da el Océano Pacífico. Sí, eso es lo que nos da de limpio y de productivo y de beneficioso. Quiero poder consumir alguna sirena. Es una playa muy hermosa que les recomiendo. El agua realmente es muy, pero muy limpia. Y tenemos la puesta del sol. Ella abrió un dojo hace un año. Que necesita que vaya gente para que siga creciendo. Del taekwondo tradicional, que pertenece a Itaf. Les paso con Macarena, que les puede recomendar su rollo. Macarena, no me acuerdo cuál está. Que está... No sabía nada, era tipo un fake. Que ya vamos a volver a nuestra querida Argentina otra vez. Por fin la vuelta a casa. El vacío. Van a buscar el baile. Van a buscar el baile. Este no es lobo, lobo. Porque me cambié el buzo, miren. Y luego mirá para la cámara. Me cambié el buzo. Ahora sí, por fin llegamos. Estamos en Buenos Aires. Sí, y acá tenemos a nuestro campeón mundial. Te la bancaste todo el viaje, ¿no? Sí, la rabo, Andrés y un genio. No puedo creer lo macho que soy, como me aguanto el viaje. Como todavía tengo miedo a nada. La verdad que soy un montón de que él. Acá las palabras de Sabones, ¿verdad? Eso que está diciendo. Este... Y bueno. En un momento se ha pasado medio difícil. Porque mucha turbulencia, pero bueno. Buah. Pero bueno. Bueno, acá seguramente que yo no voy a ver más con ustedes. Así que... Chau. RGA. Paz. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el tabo. Falso tabito. Falso tabito. Esperando la llegada del señor Winca. A la cámara. Una mano a la cámara para cerrar ahí. Empezamos a cerrar. En tres, dos. En tres de nuevo. No, no, pero hicimos, ¿qué la hiciste? Bueno, en tres, tres, dos, tres. No, pero cuando cierro, es cierro directo. Eso es para unos tomas. Chau. No, vamos.